Las ciudades que estamos involucradas, las autonomías, las instituciones y en general todos los agentes implicados en el ámbito cultural, pues se lo han tomado absolutamente en serio. Y también creo que es una de las ocasiones en las que la cultura estamos constatando y estamos consiguiendo que impregne el conjunto de las políticas de la ciudad. Ahora ya hablamos de cultura, no hablamos solamente de actividades, no solamente hablamos de espectáculos y de ocio, sino que estamos hablando de una cultura que está siendo capaz de proponer ideas de transformación de la ciudad. Está proponiendo también implicaciones económicas a todos los agentes y efectivamente se ha creado una expectativa, yo diría que enormemente positiva, con un índice de valoración ciudadana altísimo de este proyecto, con una unanimidad política realmente sorprendente, incluso en un periodo preelectoral, y que efectivamente está haciendo que esta dinámica haya agitado las cosas y que independientemente de que ganemos o no, que por supuesto ganaremos, pero que en cualquier caso, si perdiéramos, que no ocurrirá, pues efectivamente habrá servido el proceso. Habrá servido para que la cultura haya tenido este papel principal, ha servido para hacer un plan estratégico de la cultura y ha servido para darle una relevancia y sobre todo para conseguir que impregne el conjunto de proyectos. No voy a entrar en detalles porque hay ya al menos dos ponentes, al margen de otras visitas, dos ponentes que les van a hablar de proyectos que tenemos en la ciudad de Zaragoza, pero efectivamente sí que quería hacer simplemente alguna reflexión. En nuestro caso, y hay una ponencia especial, es uno de los elementos más importantes del proceso, el ver cómo enfocamos los nuevos equipamientos culturales. Y no es una discusión teórica, sino que, como verán, a lo largo de las jornadas tenemos ya un volumen importante de equipamientos que están realmente en la nueva orientación, en una orientación de centros que involucren también la creación de empleo, las nuevas actividades, las nuevas tecnologías, y más de… Y tenemos ya incluso alguna experiencia funcionando, como es el caso del COVID. Yo creo que son también elementos importantes en esta discusión, visto que hay ponentes en esa onda. Un segundo elemento que creo que también es muy relevante de lo que van ustedes a discutir y que, por lo menos, a nosotros nos han movido muchas iniciativas y un buen trabajo, es cómo la cultura consigue transformar el urbanismo y la ciudad. Están ahora mismo en este centro, que es un buen ejemplo de un centro implicado en un barrio, el centro histórico, y realmente lo que hemos hecho también es que nuestra candidatura ha diseñado un plan para el casco viejo, en el que dicha cultura y también la educación, la implantación universitaria, los nuevos equipamientos, también las nuevas modalidades económicas de desarrollo, el comercio relacionado con las industrias culturales, etcétera, todo eso está en un plan que está teniendo bastante éxito, que además estamos ya implementando, como decía antes, ganemos o no. Y creo que, efectivamente, esa reflexión, que ya la tuvieron ustedes en algunas jornadas anteriores, y que haya algún ponente en estas terceras jornadas, realmente para nosotros es un tema clave. Casi es de mal gusto, pero es difícil no reflexionar sobre la crisis y la cultura, en qué medida está influyendo y va a influir en los próximos, espero que meses solo, y no sean muchos, mucho más tiempo. Pero es indudable también que ese punto va a estar y estará sobre la mesa, porque, con todos los aspectos negativos que, sin duda, tiene, probablemente también tenemos que extraer algunas lecciones positivas. Nosotros, por lo menos, nos está sirviendo para hacer una reflexión sobre esta implicación de lo público con lo privado, sobre cómo, a veces, las Administraciones tenemos que ser más los que proporcionen equipamientos y posibilidades, que el que gestione directamente y, a veces, acapare con efecto eucaliptus la actividad cultural, bueno, yo creo que ese también es un aspecto de los debates que probablemente estarán sobre la mesa y creemos que van a ser relevantes. Bueno, y termino simplemente dándoles la bienvenida a Zaragoza y estando seguros de que, al margen de lo interesante del trabajo, pues puedan disfrutar de la ciudad y puedan, efectivamente, realizar los intercambios que siempre vienen bien en este tipo de ponencias. Nada más y muchas gracias. Muy bien, gracias. Ahora sí me permiten, en este caso, como Fundación Creanta, compartir con ustedes cuatro reflexiones sobre el proyecto Ciudades Creativas. Una primera reflexión es sobre la digitalización. Como les apuntaba antes, por primera vez se pueden seguir las jornadas en streaming. Es un seguimiento en tiempo real vía Internet. Con esta iniciativa se consigue más difusión en España, conseguimos más difusión en Europa y nos es especialmente grato subrayarlo en América Latina. También se puede participar en sus debates a través de Facebook y Twitter. De esta manera, Ciudades Creativas lleva a cabo su particular reto de la digitalización, reto al que hoy en día ningún ámbito del sector cultural es ajeno. Permítanme apuntarles en esta línea dos objetivos que nos marcamos como Fundación Creanta para el proyecto Ciudades Creativas en este ámbito de la digitalización para el 2011. Poner en marcha una revista digital y poner en marcha una plataforma de contenidos y servicios a través de la web Ciudades Creativas. Esta será nuestra aportación, nuestro apoyo. Y con un entorno que quisiera transmitirles y que yo creo que va a estar presente de manera permanente en estas jornadas, ahí en ese esfuerzo por la digitalización, hay un interrogante como referente. ¿Cómo podemos compatibilizar accesibilidad y sostenibilidad en el impulso de la digitalización del sector cultural? Dejamos ahí ese interrogante, yo creo que eso va a estar permanentemente en estos dos días en nuestros debates. La segunda reflexión o la segunda apuesta respecto al proyecto Ciudades Creativas. Hace tres años, cuando se puso en marcha en las jornadas, el uso del término Ciudades Creativas se daba sobre todo en el ámbito académico. En los últimos dos años, el uso de ese término y de ese concepto han tenido un desarrollo exponencial. Cada vez están más presentes en las políticas públicas locales. Eso para nosotros es un indicador de que las ciudades están apostando por la centralidad de la creatividad, la innovación y la cultura. Para nosotros, esta realidad nos reafirma y demuestra lo oportuno de promover de forma anual unas jornadas con estos contenidos. No obstante, pensamos que ahora es el momento, sobre todo, de llevar a cabo proyectos y políticas de fomento desde el sector público. En ese sentido, hemos reforzado la dimensión práctica en los contenidos de las jornadas y hemos iniciado una labor que le vamos a dar continuidad también a través de ese espacio web de sistematización de buenas prácticas. Consideramos que eso es un aporte que es imprescindible, que es necesario y hemos empezado a trabajar en esa línea. En este segundo ámbito de contenidos, nuestro compromiso es, como fundación, dentro del proyecto Ciudades Creativas, promover la elaboración de una agenda local de las industrias culturales y de la creatividad. Pensamos que es un proceso abierto, participativo y nuestro compromiso es promoverlo, impulsarlo en un sentido mucho más amplio. Una tercera reflexión que es sobre la internacionalización. En esta edición, hemos consolidado nuestra vocación internacional a través de una participación equilibrada de ponentes españoles, europeos y americanos. Decirles que esa es nuestra fórmula de futuro para próximas ediciones. Pensamos que ese triángulo es de una gran potencia y esa es nuestra apuesta también para próximas ediciones. En este entorno de internacionalización, de desarrollo de los intercambios y de la movilidad como ejes básicos de la acción cultural, trabajaremos también para constituir la red de Ciudades Creativas. ¿Cuál es para promover esa red de Ciudades Creativas? Es nuestro punto de partida. Será, en nuestro punto de partida, es nuestro capital humano inicial. Seréis y son los más de 800 participantes que las tres ediciones han depositado su confianza en este proyecto. Y vamos a solicitar su implicación en impulsar y llevar adelante esta red que pensamos que hoy en día es imprescindible. Por lo tanto, tercer compromiso y el último, más que compromiso, es una reflexión sobre la vigencia y la necesidad de la cooperación público-privada. Pensamos y consideramos que la organización conjunta de estas jornadas entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación CREANTA es un buen ejemplo, una buena práctica de la potencia que tiene la cooperación de la sociedad civil del tercer sector con el sector público. Estas alianzas, estos proyectos compartidos con múltiples sectores públicos y privados, serán cada vez más necesarios y especialmente en el entorno actual de recursos limitados. Por lo tanto, en este sentido, nos es grato también informar del acuerdo que hemos cerrado recientemente con el Consorcio para la Conmemoración del Segundo Centenario de la Constitución de 1912 para la celebración de las jornadas del 2011 en Cádiz. Con este acuerdo se da continuidad a las jornadas y también damos continuidad a una de las líneas de las jornadas, que es la itinerancia anual en una ciudad diferente. Y para acabar, ya sé que es un capítulo a veces un poco engorroso, pero es necesario un agradecimiento. En primer lugar, a todas las administraciones públicas que han dado su apoyo a este proyecto, a todas las instituciones también, tanto públicas como privadas. Permítanos también hacer una mención especial al Ayuntamiento de Zaragoza y a su excelente equipo que nos ha acompañado en este proyecto. Gracias a todos ellos, gracias a todos vosotros. Y gracias, permitirme especialmente, a todos aquellos emprendedores y empresas que somos conscientes que han hecho un gran esfuerzo por hoy estar aquí presentes. También nuestro agradecimiento. Estamos convencidos que estos emprendedores, estas iniciativas, son claves para un proyecto como el proyecto Ciudades Criativas. Bien, a todos gracias. Y ahora me van a permitir, para cerrar este acto de clausura, que hemos intentado que sea lo más justo posible, cederle la palabra a Mariví Broto, consejera de Cultura y Educación del Gobierno de Aragón, que clausura el inicio de estas jornadas. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento por invitarme a inaugurar estas jornadas internacionales sobre ciudades creativas. En primer lugar, porque me da la oportunidad de estar con todos ustedes, pero también de transmitir mi enhorabuena y agradecimiento a la Fundación CREANTA y al Ayuntamiento de Zaragoza por la organización de las mismas. Habéis confeccionado un programa completo, que transita desde el análisis de la consolidación de las industrias culturales como nuevas generaciones de empleo, hasta la accesibilidad ciudadana a las manifestaciones artísticas y culturales desarrolladas en el ámbito urbano y pasando por la exposición de cuáles son los nuevos espacios para la creatividad. Dentro de estos espacios, indudablemente, está la ciudad. El 8 de mayo del 2004 se aprobó la Agenda 21 de la Cultura como primer documento con vocación mundial que apuesta por establecer las bases de un compromiso de las ciudades y los gobiernos locales para el desarrollo cultural. Y en su artículo dice que las ciudades y los espacios locales son un marco privilegiado de la elaboración cultural en constante evolución y constituyen los ámbitos de la diversidad creativa. Una creación cultural que debe basarse en el compromiso con los derechos humanos, la diversidad cultural, la sostenibilidad, la democracia participativa y la generación de condiciones para la paz. Por tanto, trabajamos y nos comprometemos en potenciar espacios de creatividad dentro de nuestras ciudades. Y abogamos por ampliar el abanico de contribuciones, porque todo aquello diferente y distinto en cuanto a procedencias, visiones, edades, géneros, etnias y clases sociales hace posible ese desarrollo humano e integral. El Departamento de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón ampara unas políticas culturales preocupadas por asegurar un desarrollo equilibrado y sostenible de las personas y los territorios. Unas políticas culturales basadas en las directivas aprobadas por la Unión Europea y que se centran en el acuerdo unánime entre cultura, creatividad e innovación y su contribución al progreso económico y social. Está claro que creatividad e industrias culturales se alzan como dos elementos claves en la consolidación de la Estrategia 2020. Nos encontramos en unos momentos en que la cultura figura como elemento estratégico y transversal en las políticas nacionales europeas para el desarrollo económico y social de las regiones y las ciudades. Y quizás las dificultades económicas que tenemos en este momento son una oportunidad también para manifestar este compromiso. En este sentido, el apoyo institucional a ciudades, empresas, universidades, empleos y emprendedores con capacidades políticas y voluntades es básico. Iniciativas como las de estas jornadas resultan imprescindibles en la potenciación de la dimensión cultural de las ciudades. Para actualizarnos, para debatir, para generar ideas, para conocer nuestros espacios culturales y, ante todo, para seguir creando. Se trata de trabajar en el desarrollo de nuevas habilidades, en la mejora del capital humano y en el fomento de la cohesión social. Las principales promotoras de estos objetivos son, indudablemente, la cultura y la creatividad. En Aragón contamos con un importante panorama creativo y cultural y desde nuestro departamento trabajamos constantemente para consolidarlo y enriquecerlo. Apoyamos esta iniciativa como foro de debate y reflexión para profesionales de la cultura. El objetivo se centra en el análisis de la creatividad, de la innovación y de la cultura en las ciudades como factor de impacto social y económico en nuestro territorio. Aquí van a participar durante estos dos próximos días expertos en estas materias, tanto a nivel nacional como internacional. Así que no me queda ninguna duda que las conclusiones que se extraerán de estas jornadas supondrán un avance en la valoración, uso y productividad de la cultura. Les deseo que tengan unas felices jornadas y una feliz estancia en Aragón y en la ciudad de Zaragoza. Muchísimas gracias. Quedan inauguradas las jornadas.